y bueno el lago de vil es más o menos igualito a este yo coge el mismo porque cuando hicieron el del lado de allá hicieron este también mire la y esta casa limita con el con esa mira esto todavía no hemos recorrido los 10 acs vea todavía falta aquí vive como un rey mil dice que vive como un rey ahí y para que el que no vino nada no voy capaz de pasar acerca no puedo creer no y usted por aquí nunca va a tener vecinos estos porque el del lado son como mil acres o sea que imagínese no no es que aquí no va a tener vecinos porque yo creo que aquí nunca va a tener vecinos ah mire el cerco ah no es que ese es el cerco del otro porque este es el último lote yo lo que quiero es el último cerco de aquí el cerco de aquí no determina no Un saludo se robaron el de alambre pero ahí está aquí termina esto aquí termina mire aquí termina el lote mire que esta es la finca del señor que tiene con pastico y todo